Gracias, Julio. Bueno, es importante que casos como estos se aclaren. ¿Dónde está la verdad? Es difícil establecerlo. Escuchamos los planteamientos de Chanel Rosa, también del doctor Amaury García, pero si es como se ha denunciado, escuchamos el amplio comentario de Julio, esto podría desincentivar que gente preparada, en el caso de este médico neurocirujano, muy destacado, con varias especialidades que tiene, y que van a los hospitales a hacer cumplir normas. O sea, es difícil. Si realmente hubo maltrato, si abusaba de los subalternos, o sea, ya eso hay que investigarlo, pero hay que cuestionar la forma, porque él dice que no, o sea, se enteró así por casualidad, aunque Chanel Rosa nos dijo que se le había dado la oportunidad de que hablara, de que se le escuchara. La verdad que no entendemos. Quiero referirme brevemente a tres casos. Mariana, un segundito, solo apuntar algo. Por ejemplo, me están escribiendo el director del hospital del almirante, fue sustituido ayer también, como también la directora, el director del Salvador Begotier, y en ambos casos me dicen, no, lo sustituyeron y ya, o sea, no hubo una comunicación previa, no hubo ni siquiera una llamada previa. Eso me hace entender que al parecer es la costumbre, o sea, no hay un aviso. Y tú recuerdas cuando destituyeron al pasado director del Servicio Nacional de Salud, el doctor Nelson Rodríguez Monegro, de que él hablaba. Me quitaron porque quise desmontar privilegios políticos del sistema de salud, dijo él en esa ocasión. Pero bueno, quiero hablar de un caso de supuesta competencia desleal, un caso donde se espera explicación de parte del Procurador General de la República. Marilena, escúchame, antes de que inicie, antes de que inicie, bueno, tenemos al doctor Luis Peña Núñez, que es el presidente del Colegio de la Provincia de Santo Domingo. Doctor. Buen día, doctor. ¿Cómo están ustedes? Es un placer inmenso para mí tener la oportunidad de comunicarme a través de este majestuoso medio de comunicación que es el Sol de la Mañana. Bueno, según explicó el director del Servicio Nacional de Salud, las quejas suyas fueron clave para la cancelación del director del NEI Arias Lora. ¿En qué se basaban sus quejas? ¿Cuántas asambleas, Julio? Bueno, mire, nosotros fuimos simplemente portavoz del malestar que se dividía día a día por los médicos de parte del director Amaury, quien es nuestro amigo y que nosotros le aconsejamos en muchas ocasiones que se manejara un poco mejor. Entonces hubo muchísimos casos, hubo muchísimas renuncias por presiones que él mismo le hacía a los compañeros médicos. Nosotros tratamos de lidiar con toda esa problemática durante varios meses. Lo denunciamos a tantas autoridades, tanto el doctor Wilson Roa, quien fue principalmente el rocero nuestro de todas estas quejas y que fue parte de este engranaje junto con los médicos. De ahí el doctor Alex Rodríguez, quien es el presidente de la filial, porque nosotros somos presidentes del distrito y de todo el gran Santo Domingo de la regional, como se establece en la ley de coordinación médica. Cuando usted se refiere a presión a médicos, ¿a qué usted se refiere? Bueno, la presión de los médicos es la siguiente. Él le instaba a renunciar, los acosaba desde el punto de vista laboral y ese era el tipo de presión que había. ¿Qué es el acoso laboral? Decir, mira, yo soy especialista, hago mis servicios aquí, todo el especialista que esté contratado aquí tiene que hacer su servicio. Por lo menos aquí hay 53 médicos que están obligados a hacer servicios. ¿Eso es acosar? No, no es eso, no. Primero, hubo un deterioro en el manejo de todo el hospital, carencia de medicamentos, ¿de acuerdo? Se dañaban los equipos y no se reparaban, porque hay que hablar claro. Y desmanteló desde el punto de vista estructuras que estaban organizadas para atender a los pacientes de forma adecuada y él entendía de que no, porque el hospital, si mal no recuerdo, era un hospital que nosotros nunca vimos queda a nivel de prensa. Era un hospital que hoy está produciendo, que la producción de ese hospital y de endeudamiento es mayor porque tenían deuda. Sí, sí, sí. Ese hospital ahora mismo, aunque supuestamente se bajó, se cambió la calidad, o sea, se cambió la calidad, el servicio de calidad que se prestaba a deteriorar. Y eso agravó la situación más. Un servicio de calidad sin que los especialistas brindaran servicio. Es decir, sin que los especialistas hicieran servicio, el servicio era de calidad. No, 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 no. Martín Enpozo, mi gran amigo y todos los que están ahí hoy presentes. Si usted pudiera, puede ir hoy y sentir qué es lo que pasa en el hospital. En ese hospital llegó un momento que los endovenosos, medicamentos endovenosos, se comenzaron a aplicar día oral. Oigan bien que eso es grave. Digo, porque salía más barato. Con la finalidad económica, se puede organizarse. Y hay videos por ahí en las redes, que nosotros podemos visitar la página del distrito, porque las piezas no eran que los médicos no querían trabajar, porque si fuera el problema es fácil saberlo, porque es fácil definir cuándo nadie no trabaja, cuando es un hospital que entra, que fiscaliza, si se puede apuñar el término, las entradas y las salidas. ¿Entiendes? No, no, no. Un deterioro marcado de la estructura. Y sí, se renunciaron más de 160 personas. Entonces, eso es lo que denota que no había liderazgo. En el caso de otros centros, como el del almirante, como el de la mujer, como el Salvador Begoutier, que hubo cambios también en el día de ayer. En esos casos, ¿el colegio médico tenía quejas de las direcciones? No, mire, el colegio médico nunca se ha metido con los directores, porque hay unos reglamentos que dicen cómo se elige un director. No somos asesores, ¿no? Pero las autoridades tienen la facultad de cambiar cuando ellos entiendan, y ya son problemas de las autoridades. En el contierno había problemas. De hecho, puedo decir que había mejorado, y ayer hubo quejas, un cambio que no lo entendemos, aunque conocemos al nuevo director, asignado, que todavía no ha podido tomar posesión, porque los médicos se pusieron en contra, y todo el personal, yo creo que es importante que las autoridades tomen atención debida de ese caso. Sobre el almirante, es un hospital que es un subcentro de salud, que tiene muchísimas dificultades, y los demás otros hospitales, todos los hospitales de la mayoría están con dificultades, ustedes lo saben. Bueno. El problema de salud persiste. Bueno, muchas gracias, doctor, muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes, a todos los panelistas de este tremendo programa. Muchas gracias, buen día. Bien, bien. A Mauri, para que empecemos con Marilena sin interrupción, entonces vamos a tomar dos, tres llamaditas, y después de la pausa, Marilena puede hacer su comentario sin interrupción. Comunícate en 809-540-106.